Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, les traigo un video de estas dos cositas que estáis viendo tanto el juego de Mario Party Star Rush como el amiibo de Buu, no hemos cogido los otros de más amiibo porque ya sabéis que son caros y luego los vas a encontrar como os enseñé en anteriores videos tirados de precio, entonces el Buu porque es raro de ver, o sea es uno diferente a los que hayan salido de la serie Super Mario, ahora hablaremos de él, y luego el Mario Party Star Rush, el segundo Mario Party para 3DS que este imagino que solventará los problemas que tuvo el otro, como que era muy aburrido, creo que este es más dinámico así que de todas maneras este juego dejaré el trailer por aquí cuando lo esté haciendo el unboxing pero vamos a empezar primero por el amiibo de Buu, bueno, pues el amiibo, estos son los nuevos amiibos de la serie Super Mario no van enumerados, como los de Smash Bros, que te ponen tal número, estos van sueltos, pero es de la serie Super Mario como os digo, y hemos cogido este, a diferencia de los demás que han salido, porque este, como os he dicho creo que se ilumina en la oscuridad, si no recuerdo mal, y que es diferente, porque estaba Peach, estaba Estela o sea, es todo lo mismo, bueno, el Waluigi no estaba en los, creo que salen la semana que viene o dentro de poco el otro no estaba, es Daisy 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 no estaba, pero bueno, que hay el Waluigi, por ejemplo, ese si lo quiero pillar, también estaba Wario entonces como ya han salido en Smash Bros, tampoco corre prisa ahí cogéndolos porque como sabéis, en el anterior vídeo os dice que han bajado precio a los amiibo anteriores o sea, es una tontería gastarte ahora el dinero, si esperas un poco, los tendrás más barato, vale pero sin embargo este, como es muy curioso y muy chulo, pues lo hemos pillado de salida, vale pues viene presentado así, veis la caja pone un huevo, pero la vamos a romper, porque no debemos la caja ya que no tenemos, no disponemos de mucho espacio, así que nada aquí lo tenéis como viene presentado, vale, en su cajita y por detrás, veis como os he dicho, brilla en la oscuridad así que nada, muy chulo este imagino que tendrá las funciones a miibo para este juego vale, imagino, eh yo creo que sí, para, sí, mira, Mario Party, Superstar Rush, o sea, este los anteriores imagino que también, así que nada, es cuestión de probar y ya está vale, pero esto viene así presentado vamos a romper la caja, diréis, no, sí vamos a romperla, vale no guardes tantas, ¿cuántas cajas hay aquí guardando cajas? ¿cuántas cajas guardando cajas? vale, fuera de aquí ¿puedes? sí, sacamos por aquí atrás, quitamos esto ¿ya no trae la ficha esa que traía? sí, la misma mierda esa, sí, pero paso ya sacarlo, vale, y aquí tenemos el amigo mira, ¿puedo entrar bien? veis, se ve algo verde se lo tapo, pero bueno ahí se enfoca la cámara ahí se enfoca bien, que no, ahí está mirad que chulo es, ya sabéis, el personaje mítico no le tengo ¿sí? ¿sí le tengo? yo creo ah, pero eso es una caja ah, bueno, lo guardé en otro sitio para hacer la comparación la base, ya os digo, es roja porque es de la serie Super Mario con el tiempo, no significa que no vaya a tener yo varios, ¿vale? pero es por el tema del precio, como os he dicho es tontería ir corriendo y coger todos, cuando sabéis que esto va a salir en cero coma ¿qué hace? bueno, se ve, sí, se nota un poquito verde ¿veis? ahí está verde, ¿vale? así que nada, ya podéis ver los detalles está muy chulo, me mola un huevo y los demás también me gustan, lo que pasa es que como os he dicho es mejor esperarse a comprar los de salida, ¿vale? os lo recomiendo que este puede ser el que sea el bombazo y no se vea en ningún sitio no lo sé, puede ser este y puede ser de los que han salido ¿vale? como a lo mejor luego se ven un montón pero vamos, mi recomendación es esperaros y pillaros uno de esta serie o dos, lo que podáis pero no comprarlos todos y los tengo todos porque luego es una tontería ¿vale? bueno, vamos a dejarlo por aquí y ahora vamos al juego aquí tenemos el Mario Party Star Rush que sale el día tiene que salir el día 7, ¿no? el viernes este lo pasa que nosotros lo tenemos hoy el día 5 por haber hecho una reserva y tal en la tienda de videojuegos de toda la vida y bueno, pues aquí está espero que esté solvente porque a mí los Mario Party me gustan sobre todo el DDS el D3DS jugábamos pero el anterior a este pero es que es muy lento y muy aburrido ¿vale? que no es un mal juego pero bueno vamos a quitarle el precinto de seguridad pero este es más dinámico este no pierdes tanto el tiempo y este encima tiene las funciones Amiibo como pone aquí lo que el anterior no claro ahí estamos fuera papelorios yo creo que tengo un poco de intriga ¿se pueden usar todos los Amiibos? de la serie Super Mario, sí de la serie Super Mario aquí tenéis la carátula está muy chula ¿vale? por el lateral pues como acostumbrado en Nintendo está aquí una fotito pero las letras son todas iguales ¿vale? si puedes sacar el otro y hacemos la comparación ¿vale? y aquí como os he dicho aquí viene la la estanda de Amiibos y ha salido ahora ¿vale? nosotros tenemos el Bu y el Waluigi me interesaría pillarle porque es otro de los que no han salido anteriormente y Daisy también ¿vale? pero como os he dicho es cuestión de esperarse y lo tendréis bueno aquí pone un poquito las cosas que tiene de novedades es más dinámico como he dicho creo que tiene online a ver muy parecido muy juego local no tiene modo online ¿veis? otra cosa que no nos gusta estos juegos estos juegos hay que jugarlos online es que desde casa mola pero nunca hay nadie para jugarlo ¿vale? así que nada aquí de 1 a 4 jugadores modo local y modo descarga también que eso viene muy bien si te vas con los amiguetes y no disponen del juego pues tienes el modo descarga para jugarlo así que está bastante bien haré gameplay sí haré gameplay ¿vale? para probarlo pero eso será en otro vídeo así que nada vamos a abrirlo y aquí viene el cartucho que está chulísimo ¿vale? es uno de los cartuchos creo yo más bonitos que existen ¿vale? y bueno no viene decorado y lo típico viene la mierda esta pues ya viene decorado así que nada esto es lo que contiene y ahora vamos a hacer las comparaciones con las dos carátulas cambia la estrellita por un cubo ahí aquí está la anterior Mario Party Island Tour ¿vale? y aquí está el nuevo a mi parecer el nuevo es más bonito la carátula que la anterior pero la anterior también merece la pena ¿vale? si lo veis a buen precio que lo puse yo un link una vez a un buen precio estaba a 12 estaba a 5,99 en el snack ¿vale? ahí está cambia el Mario que aquí está con una estrella y aquí está con un cubo eso te he dado pero a mi parecer los dos carátulas son bonitas pero me gusta más el nuevo la carátula del nuevo ¿vale? y aquí es por detrás por detrás es más bonito el antiguo tiene más diseño ¿veis? es más colorido que el nuevo pero bueno que subiré un un gameplay claro que lo subiré así que nada mira si os dais cuenta aquí también pone en el nuevo español en portugués aquí pone totalmente en español totalmente en portugués es otra cosa que han cambiado lo que os he dicho lo del Amiibo aquí no lo llevo la anterior pero bueno merece mucho la pena si os gustan los Mario Party como a mí así que nada espero que os haya gustado le deis un fuerte like y favoritos al vídeo suscribáis y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta un nuevo vídeo adiós chao suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya